¿Querés carnaval? Radio Zona es carnaval. Ahora sí, el Corsódromo de Concordia. Uno dice comparsa ráfaga, la Bianca, Concordia, la Tricolor, dice Gabriel Godoy. ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenido al Carnaval de Concordia, el Carnaval del País, con más zamba, batuque, que podemos brindarle a todos. Bien. Bueno, ¿qué estampa? Lo veo todo con decorado, acá sombrero, una locura. Bueno, el escudo de comparsa ráfaga, alguna estampita, y la estampita de nuestro compañero que hace unos años nos dejó, el gran querido compañero Coco Ayala, que allá arriba nos está brindando todo su carisma, todo su aliento, como siempre lo solía hacer. Bien. Y bueno, ¿qué rol te toca cumplir puntualmente, por ejemplo, esta noche acá en la comparsa? Bueno, yo colaboro con la reina, la ayudo a bajar, y bueno, estamos en los carros, estamos colaborando con la comparsa entera, somos colaboradores de toda la comparsa. Jugador de toda la cancha. Así es, así es, así es. Bueno, muy contento, la verdad que el Carnaval de Concordia es un carnaval cultural, social, que nació hace mucho tiempo en las calles de Concordia. Hoy nos toca tener este hermoso corsódromo, y estamos muy orgullosos de poder recibir tanto turistas, periodistas y carnavaleros de todo el país. Hoy vino gente de Zunzum, vino gente de Antifaz también, que en Curuzucuatía no hubo carnaval. Hoy lo tenemos presente, que han colaborado con la comparsa, así que nos pone muy orgullosos de nuestro carnaval. Bien. ¿Y cómo ha sido este tiempo de pausa, por ejemplo, el año pasado, en donde no hubo carnaval y tuvieron que recurrir a la virtualidad y un montón de otras herramientas? ¿Cómo fue mantener el grupo unido, consustanciado, con un mismo ideal? Bueno, nosotros sabemos, somos conscientes que es un carnaval que salió en dos meses, y en un carnaval que salió en dos meses podemos brindar un espectáculo que parece que no tuvimos pandemia, porque estamos poniendo a la manga una comparsa súper renovada, súper nueva, con todas alas nuevas, con figuras, con trajes nuevos, con carros totalmente nuevos, artesanía pura. Y la verdad es que nos tomó, como todo, una pandemia muy complicada, muy dura. Se nos fueron muchos compañeros, muchos conocidos, pero cuando se dio a conocer que íbamos a hacer el carnaval 2022, la verdad que nos pone muy contentos, muy orgullosos, y sacamos a la manga una comparsa en dos meses, con mucho trabajo, pero ahí tiene el carnavalero la esencia de decir salimos y salimos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias y feliz carnaval a darle con todo. Muchísimas gracias a ustedes y que disfruten de esta tercera luna. Radio Zona es carnaval.